Ligna Hernández es una creadora de contenido mexicana que tiene más de 14 millones de fanáticos en su cuenta de TikTok y es que en la misma comparte una variedad de videos de sincronización labial, bailes y muchas cosas más. También es conocida por compartir blogs sobre su estilo de vida en su canal de YouTube, donde acumula más de 800.000 suscriptores. Nació el 6 de julio en México durante el año 1996, fue porrista de más joven y ganó varios trofeos con su escuadra. Si te gustó esta creadora de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y date like al video.